Música Bueno amigos como están, bienvenidos, bienvenidas Estamos nuevamente aquí en la segunda parte del programa Yo diría la tercera, ¿no es cierto? La tercera parte del programa Porque tiramos música, hay otra música Vino nuestra invitada Fernanda Valdebenito Pero ahora vamos con lo delicioso Ya se me está empezando a hacer agua en la boca No, en serio Porque vamos a hablar con una de las emprendedoras Las mejores sushis de Coyhai, que yo digo en serio Así que vamos a acercarle aquí el micrófono Así que vamos a conversar con la señora Rosaria Y para que no te... ¿Yasna cuánto? ¿Yasna cuánto? Castillo Castillo, Yasna Castillo Está media nerviosa me dijo ¿Qué me vas a preguntar? Yo le dije, cosas Así que vamos a comenzar a hablar con la señora Yasna Primero saludarla, ¿cómo está usted? Bien ¿Sí? ¿Nerviosa? Sí, contenta de estar aquí Qué bueno ¿Qué le ha parecido al venir acá a este lugar de la Radio 45? Primero felicitarse Igual eres una emprendedora Claro, esto es el emprendimiento aquí Yo solamente estoy trabajando Pero igual Claro Está súper bonito aquí Sí Bueno, vamos a comenzar ya la entrevista Porque ya solamente estamos con poco tiempo Pero vamos a comenzar Sobre el emprendimiento Coméntenos qué es su chico y hay que primero Y por qué nació la idea de hacer esto Mira Yo siento que todos los emprendimientos Nacen por una necesidad Yo soy mamá Tengo dos hijos Y en un minuto me vi con la necesidad Claro De ser mamá De cumplir con mi rol de madre Pero con plata bailar monito Claro Había que hacer algo Claro ¿Y cómo comenzó todo esto? La verdad que siempre he tenido la facilidad para De alguna forma Para hacer cosas Para hacer cosas Y emprender No me da miedo Desde chica siempre vendí Claro Y bueno Un día surgió de una idea loca Comenzar a vender sushi Claro Cuando comenzó a llegar a Coyhaique El boom del sushi Decidimos comenzar Y la verdad que La vida me sorprendió Y sin esperarlo Sin buscarlo Se dio esta oportunidad Y bueno De a poco uno igual Va poniendo de su parte Y aplicando la inteligencia De una mujer Claro Entonces De a poco Se fueron dando los medios Vi que existía una posibilidad De poder generar mayor ingreso Y fue duro Sí Fue difícil Sí Fue difícil Sí Comenzar Yo tengo dos niños pequeños Y Ellos fueron mi El pilar Sí Mi mayor motivación Porque ellos también me ayudaban Yo comencé en mi casa Claro Claro Sí Ahí haciendo Comenzé en mi casa Ingeniándomelas Usando mucho las redes sociales Claro Que ahora es una plataforma Súper importante Hoy día es el boom Cambiamos nomás las redes sociales Sí Y Y de a poco Hoy día estamos Establecidos Desde noviembre Estamos ahí en las lengas 10.59 Claro Incorporando nuevos productos Mejorando lo que tenemos Y Y bien Feliz No esperé que No esperé todo lo que se ha venido Claro No esperé el éxito Que hemos Que hemos logrado tener Y eso es también fruto de De la perseverancia De la motivación Del amor por tu trabajo De querer y valorarlo Entonces todas esas cosas Esos detalles Hacen que uno Tenga el interés De que sea mejor Claro Así que eso Claro Estaba como muy emocionada Sí Igual No me había tocado Hablar de esto Contarle Claro De repente uno guarda Ese tipo de cosas Claro Pero es importante Que la gente También sepa Porque No A veces las cosas Se ven fáciles Pero no son tan fáciles No Fueron dos largos años Donde Era día a día Trabajar Claro Todos los días Del año No existieron Dejar hacer cosas Sí Dejar las cenas familiares Claro Eh Trabajar hasta muy tarde Sacrificar muchas cosas Pero Bien Yo creo que Todo 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 Sí Todo sacrificio Igual vale la pena Lo bueno es que esto Llegó a buen puerto Y hoy día Bueno Seguimos con Con el mismo interés De De vender un producto De calidad La verdad Claro Pero Motivados en eso Pero Cuéntenos Cuéntenos Qué es en realidad Suchi Koyake Porque sabemos Se le ingenió eso Dijo Suchi Koyake ¿Cómo fue? O sus hijos Le ayudaron ¿Cómo fue Lo del nombre? La verdad Que Eh Cuando comencé A pensar En vender En En las redes sociales Eh Para mí Bueno Yo empecé Comprando Suchi Y me gustaba El sushi Pero cada vez Que quería Consumir sushi Nunca me acordaba Quien le había pedido Sushi Claro Porque para variar Tengo muy mala Entonces Le gusta El sushi Claro Me gusta Entonces Dije Bueno Ahora comencé Con lo mío Me está yendo bien Tengo que crear algo Que sea fácil Que sea corto Que sea preciso Y que la gente Y que la gente Llegue rápido A A lo que yo vendo Entonces Fue súper simple Sí Ponerle Suchi Koyake Suchi Koyake Sí Sí Entonces Eh Así comenzamos Y la gente De a poco Nos fue conociendo Y Y ya está Claro Ahí vamos Pero fue un proceso Fue duro Sí Seba Fue Pero fue bonito Porque Eh Un crecimiento Para uno Como persona Como ser humano Y también Para tus hijos O sea Uno Uno enseña Claro Y Y no le está diciendo Así como que Tú tienes que hacer esto Sino que Uno lo enseña Con el ejemplo Con lo que tú Estás haciendo Día a día Ellos han visto Su perseverancia Entonces Eh De a poquito De a poquito De a poquito Eh Se fue dando Todo esto Y Y bueno Ellos igual Cuando me ayudaban Yo también Les pagaba Claro Llegaba motivación Entonces Era Como algo así Era Eh Enseñarle a ellos A la vez Que ganase el dinero Porque ellos igual A la vez Trabajaban No era obligados No O sea Pero ellos Estando ahí En la casa Ellos se motivaban Así Mamá te ayudo Ya Ayúdame Dale Avancemos Era una motivación Sí Sí La verdad Que había Que hacerlo Y Y a veces Uno cuando Tiene niños Eh Es buena La ambición Bueno Estamos Habiendo Viendo ahora El fans Trabajaban A ver Ahí Ahí Vemos Unos Sushi Ahí Ahí Vemos Diferentes Cosas Cuéntenos Cómo se llama A ver Volvamos A los Sushi A ver Cómo se llaman Cada uno De esos A ver A ver Los amarillos Son rolls Tempura Son Deliciosos Eso Son los que Más pide La gente Son los que Más piden Y Ahí En la foto Lleva relleno Canicama Queso Filadelfia Y Pollo Si no me equivoco Con lo poco Que veo Mejor Sí Sí Pero Igual Nosotros Nos preocupamos De tener Un producto De calidad De vender Este Todo De la mejor Calidad Y Todo bien Conservado Entonces Uy ¿Por qué pusiste eso? Una pizza Sí Todo casero Esa pizza Es una pizza No, no Es una pizza Pequeña Individual Que sale Tres mil pesos Y es masa casera Tenemos una receta Espectacular De masa de pizza ¿El valor de esa pizza? ¿Cuánto? Tres mil Ah, ya Pero viene con envío No Vale la pizza Eso Los repartos Son aparte Bueno Y lo otro Que nuestras pizzas Son salsa casera Sí Que son Exquisitas Hay unos Arrollados De primavera A ver si los podemos Luchar Los arrolladitos Sí ¿Cómo con eso? Porque a mí me dijeron Hace poco Que tenían Arrolladitos De primavera La gente La gente va pidiendo Y uno va Ahí Incorporando Claro Nuevos productos Y Y han tenido Muy buena aceptación Se los llevan Como Como pan caliente Podemos decirte Que la gente Ha hecho un poquito La carta Ha sumado Cosas Sí Se siguen Incorporando Productos nuevos A la carta De Sushi Koyaike Y todo 100% Garantizado Que se hace En el instante A veces vale la pena Esperar un poquito más Pero Son todos productos Frescos Pero yo le digo A la gente Yo le digo A la gente Porque yo creo Que soy Un Comprador fiel De Sushi Koyaike A la vez Y yo le digo A usted Que está viendo A través de las plataformas Que Sushi Koyaike Tiene una Puede tener una demora De 45 minutos Pero tiene una calidad Espectacular Sí Eso sí Tiene una calidad Todos se preparan En el instante No trabajamos Con productos Que Del día anterior Por ejemplo Jamás hacemos eso Todo se prepara Durante el día Y se vende Durante el día Vemos aquí A la dueña Que anda todo el día Súper Entonces Sí Bueno Eso es parte de la vida De ser mamá De ser emprendedora De ser trabajadora Y Y eso se evita Claro Pero eso es bueno Uno se siente bien Se siente vivo Con tantas cosas que hacer Se siente realizado Y motivar A las demás personas Claro Eso le voy a preguntar Que motive Porque hay gente Que dice Podría hacer Yo creo que El secreto de esto Es la perseverancia Si tú tienes fe Que lo que estás haciendo Se vende Es bueno Hay que ser perseverante Luego el mismo trabajo Te va enseñando Y te va diciendo Por donde vais ¿Cachai? Entonces Insistir Insistir Siempre va a haber gente Que te hable el oído Y te va a dar aliento Y va a haber mucha gente Que va a decir No, no vale la pena Claro Pero mientras uno Este convencido De que sí va Que va Hay que darle Para adelante La gente La gente Mira aquí Lo hablan Creo que en chino En japonés Porro Perisco No entiendo Pero igual Envió un saludo Pero bien Corazoncito Ya así que Agradecer la sintonía Igual No y agradecer Igual a toda la gente Que nos apoya Y estamos todos los días Atendiendo Los horarios ¿Cuáles son? Estamos desde las 12 del día Hasta las 11 y media de la noche Está la cocina abierta Por eso Sí, es que la verdad Hay que Así hay que hacer Claro El que quiere surgir Tirar por arriba Tiene que insistir Bueno amigos Recuerden que Chuchis Coyhaique Están Coyhaique Obviamente Así que Hay veces los contactos Para la gente Que está viendo A través de las plataformas De Facebook Para que también La contacten Porque sin duda Yo le digo Que soy Lo dicho Soy uno de los compradores fiel Yo le digo Que es totalmente calidad Y una Una cosa deliciosa Yo encuentro que A mí me gusta Ese El Tempura Sí Me encanta Así que Deje su contacto La dejamos con el micrófono abierto Para Chiquillos Los invitamos A visitarnos En Las Lengas 1059 Estamos al ladito Del Parque Las Lumas Sí Nos pueden agregar A Whatsapp Alma 569 8575 8678 Y ahí Nos solicitan La carta Se la envía Y puede hacer Sus pedidos También Por Whatsapp O por nuestra Página de Facebook Que sale Su Chico Yaique Y todas esas fotos En la mayoría Son fotitos De nosotras Claro Sí No son fotos De No 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 Es marca registrada Su Chico Yaique Como fue Sabemos Vemos también Harto me gusta Ahí en la página Facebook Como fue el proceso De esto Sí Fue Porque Ustedes ¿Cuánto llevan En realidad? Mira Así como Yo comencé Ya hace tres años Claro Yo oficialmente Llevo tres años Ahí Dándole la pelea Día a día Y este Desde noviembre Que estamos ubicados Aquí en Las Lencas Mire Le digo algo Le confieso Le confieso algo Que yo A mí no me gustaba nada Para el sushi Porque me decían Era pescado crudo Sí Todos los asocian A mí no me gusta Yo dije No ¿Qué voy a comer? Eso me va a hacer De madre la guata Y el primer sushi O sea Había probado otro sushi Pero probé este Y ahí comí el sushi En serio Hemos convencido a muchos Con nuestros sushi Que realmente es rico Pero sin duda A mí el que más me gustó Fue el temporal Sí Es que es la debilidad De la mayoría de nuestros clientes Claro Y es rico Sí Calientito Claro Y con ese queso Filadelfia Sí Así que Bueno Hemos finalizado Con esta entrevista De Suchis Coyay Que en la receta oriental De la Patagonia Queda En Las Lencas 10.59 Coyay Que Al ladito Del Parque Las Lumas Es Parque Las Lumas Porque ahora es Parque Víctor Jara Pero dejémoslo Con Parque Las Lumas Sí Todos los conocemos Para que no se pierda la gente Claro Los que somos de acá Sabemos Pero ahí Repitamos el número de WhatsApp Para que la gente Tome nota Usted que está en la casa Está viendo hasta ahora Esta entrevista Tome nota Busco el papel Busco el lápiz Estamos ok Diga el número El más 5 6 9 8 5 7 5 8 6 Ay me perdí A ver vamos Yo lo veo casi No 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 Ahora sí Ahora sí Se me olvida todo Pero esto no puede ser 9 8 5 7 5 8 6 7 8 Ahí está Perfecto Anotó Muy bien Sí Ya Bueno Vamos a irnos a la música Pero antes Yo quiero agradecerle por venir Así que eso No sé Gracias Le dejamos los micrófones abiertos Para que diga palabras No sé Su hijo también No sé No motivar nomás a las personas Que Que vengan comenzando Con emprendimientos Del tipo que sea Que Perseveren Que insistan Se puede Yo pude sola Con dos niños A cuesta Y sí Se puede Se puede Hay que esforzarse De echar a andar la cabeza Claro Y todo resulta así Y gracias Seba De verdad Gracias por todo No se preocupe Acá como dice Dice nuestro amigo Nacho Están las puertas abiertas Para todos Sí Sí Muchas gracias Estamos en radio No le vamos a decir del pueblo Porque No somos del pueblo Una radio Que está abierta A todos los emprendimientos A todos La radio de todos No tampoco A todos A todos Ya Pero muchas gracias Agradecerle por venir Vamos a irnos a la música A la vuelta Nos venimos a despedir Vamos a hacer una despedida larga Así que agradecerle a usted Gracias Y a Nachito Ahí que vayamos a la música ¿Estamos ok? Vamos a la música Terminando con esta entrevista De la señora Joana Jasna Castillo Vamos a la música Muchas gracias 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 Gracias